Llamaste a Ramón Antonio Valdés, a Ramón Antonio Señor llamaste. Y él, así como Jesús fue a Juan para ser bautizado, ha venido para ser bautizado. Padre Eterno, te queremos pedir en este momento que tu Santo Espíritu lo tome desde ya Señor. Él le ha dado testimonio abierto de que tú eres su Dios, de que solamente en ti confía. Que tú eres un pastor y que nada le faltará. Que tú eres un pastor y que en abundancia Él estará contigo, pero también en momentos de necesidad. Que tú eres un pastor y que jamás tendrá necesidad porque tú estás con Él Señor. Dada esta confesión de fe Señor, como anciano ordenado de la iglesia bendita del séptimo día y autorizado para este salen de ocasión, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!